Y por allí no tiene pinta de ser. Vamos a probar por aquí. Vale, ahí está. A ver, selección del mapa, aquí está. Ribera del Sur del Pantano de Aeomia. Este man nos da, en teoría, la mejor arma del juego hasta ahora. Bueno, la mejor arma del juego igual no es, pero sí una muy rota. Pero no hubo el meta del Nohid, o sea que... Mala no puede ser. Lo que pasa es que este bicho ya es muy jodido. Ah, bueno. Me haces aquí un Sephiroth. Sephiroth. Ya estaría. Vale. Punzadora letal. Esta es una de las mejores armas del juego, al menos hasta ahora. Si no la he pillado es porque me gustan más las katanas y otras movidas. A ver. Esta también está guapa. Vale, el hacha ya la podemos llevar. Ojo. ¿Dónde está la punzadora del no sé qué? Esta. Y tenemos los atributos para poderla llevar. Vale. Voy a poner esto para que veáis un poco lo que hace. Somete unas congelaciones que flipas. ¿Veis? Somete muchísimo daño. Así que yo creo que vamos a dejar por aquí el episodio que está guay. Así que ya tú sabes. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.